Hola, almas. Hola, Capri. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Este es Supernova Tarot hoy. Tengo acá tu horóscopo, Capri. Vamos a ver tus energías, empezando con este mensaje del universo para hoy. Algo directo para vos. Vamos con esta. Aquí y ahora. Para vos, Capri. Dirijo mi atención al momento presente. Vivo el aquí y ahora, con mi energía enfocada en este momento. Comprendo y me hago consciente que el ahora es todo lo que existe. Lo demás son todas especulaciones, Capri. No te vayas tan lejos. Conectate con el aquí y el ahora es el mensaje del universo para vos. Vamos ahora a sacar tu energía, Capri. Conectá con ese mensaje directo para vos y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Capricorniano, Capricorniana más. ¿Sí? Vamos a ver. Armonía, el creador, el extraño, soledad. Tremendas cartas que salieron, Capri. Capri. ¿Qué onda energía? Uf, estás en energía renovada, creadora, que todo lo puede, que crea luz, en su camino. Llegó una armonía muy fuerte en tu mente, en tu alma, que te da estabilidad y más allá de que aún todavía no tengas quizás esa confianza plena. Estás viendo todo ya desde otra perspectiva. Acá se abre un nuevo mundo, una luz adelante tuyo, esa lamparita que prendiste en la oscuridad. La carta del ermitaño, los cercanos mayores, habla sobre eso, sobre ese camino de la soledad que te da experiencia, te renueva el alma, el camino del autoconocimiento donde empezás a proyectarte como individuo en este mundo y a seguir el propósito que tiene el universo para vos, conectando al 100 con la energía creadora. Estás a full, Capri. Y, bueno, me encanta que estés así con tu energía, encontrando esa armonía, encontrando tu centro. Sí, algo que quizás ni conocía. Vamos, Capri, ahora con tu lectura de persona especial. Quédate, que vas a tener mucha data, Capri. Voy a sacar ahora los signos fuertemente involucrados en tu lectura, que están conectando energéticamente con vos. Sol, Luna, Ascendente de Venus. Vamos a ver la carta astral que pueda llegar a tener tu persona especial. Perdón, Virgo, Libra, Cáncer, Escorpio, Sagitarios. Vamos a una más. Bien, Géminis. Bien, ahora voy a esperar tu lectura, qué sientes, qué piensas y qué era tu persona especial. Antes de empezar, Capri, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Hoy. Que compartas este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. También seguirme en mis redes sociales. Instagram, Supernova Tarot. Fanpage de Facebook, Supernova Tarot. En todas subo Reels a diario, así que no te los pierdas. Usas esas webs también. Acá en YouTube subo Shorts. Así que, bueno, los espero. Todos los días tienen información actualizada. Y si quieren algún servicio holístico conmigo o, bueno, realizarse esta lectura o pedir info de otras lecturas también, escribime a mi WhatsApp. Vamos a sacar las cartitas. No te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Tus cartitas Capri vamos ahora a desplegar con Rider White Rosa Cruz. ¿Qué siente? Acá ya salió tu signo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Sacamos dos cartitas más. Vamos a ver. Capri. ¿Qué siente? ¿Qué piensas? ¿Qué hará tu persona especial? ¿Qué hará tu opinión especial? Ok. ¿Qué veo acá, Capri? Desgaste. Mucho desgaste. ¿Sí? Es una situación reiterada. Esta persona momentáneamente puso un final, o vos lo pusiste, pero es probable que no estén conectando, ya es diferente sintonía, diferente vibración, donde no hay una conexión. Es una conexión romántica, podría decirse, ¿sí? Sale la carta de los enamorados y la carta del diablo juntas, así que yo interpreto que esta persona probablemente ya esté con alguien más o hay un tercero, ¿sí? O una tercera. Donde esta persona piensa que por el momento ya dio todas las oportunidades que tenía que dar. Como decir, lo di todo, ya le presenta casi un acuario, piscis, tauron, lo di todo y más, pero bueno, hasta aquí llegó mi amor, podría decirse. Y esta persona ve todo ya finalizado o porque no puede ver las cosas de otra manera, hace rato. Y como dije, es como hay una conexión acá diferente, ¿sí? También se ve que hubo un proyecto de pareja sólido o, bueno, en su momento fue algo importante para esta persona, pero en este momento está como reconstruyéndose y prefiere la distancia, se ve. Tiene anhelos y recuerda mucho cómo fuiste dador en su vida, sin medida, tuviste todo, pero ahora entiende que el camino no es por ahí. Bueno, Capri, que no decaiga, que son dos procesos, momentos, etapas que uno puede pasar y luego evoluciona. Next. A ver, vamos a ver qué mensaje te dan los ángeles del amor. Déjalo estar. Deje que la situación prosiga a su fin. Es algo que ya está divinamente guiado, como el cierre de ciclo, podría decirse. Vamos a ver con la canalización, ¿qué te sale? Canalización, mensajes de tu persona especial, vamos a ver qué quiere decirte a través de mí. Es momento de cerrar página, cerrar ciclo, pasar página. Primero, prefiero la distancia en este momento. Es difícil perdonar. Sueño con vos todas las noches. Quisiera decirte que te extraño. Sueño con un futuro juntos. Pienso si me darás otra oportunidad. Hay que empezar de cero. Bueno, vieron cómo fueron cambiando las energías. No sé en qué etapa estás de esta canalización. Esto cada uno lo sabe y se tiene que claramente poner en el lugar y verlo con objetividad. Me encantó tu lectura, Capri. Muy analítica. Está para meditación. Como dije, esto es una lectura general. Conectá con ese mensaje que se adecuó a vos. Me encantó tu lectura, Capri. Dejame comentarios, seguime en mis redes sociales. Te espero. Te mando un beso grande. Hasta luego.